A8.info Cadena murreada Cadena murreada Cadena murreada El gasto policial Hay que rastrear El gasto policial Últimamente en la chantrea Estaba habiendo muchos casos De que aparecía la policía Había grande criminalización Contra las gastes Entonces hoy queríamos dejar claro Que todo eso Que no estamos de acuerdo con todo eso Que no les necesitamos Y que no los queremos en nuestras calles Creo que ha quedado bastante claro Con toda la gente que ha aparecido Que no nos hacen falta Al final los chavales La gastería del barrio El único espacio donde tienen para juntarse Es en la calle No tenemos bares No tenemos locales No tenemos bajeras No tienen ninguna otra alternativa para estar Y si estando en la calle Nos encontramos con tres o cuatro cuerpos policiales Que los están acosando de una manera brutal Con cascos Con bachucas Con todo Es indignante Y los chavales Al final no saben ni qué hacer Y creo que acaban cogiéndoles miedo Al salir a la calle Y eso es lo que no queremos Y la chantrea siempre ha sido Un barrio muy caracterizado Por estar siempre en la calle Y vivirla Entonces Kalea Gurea da Auzoko Kalea Kartu Eta aldarrik apenez Beteko ditugu Ustzi Chantrea bakean Kalea Gurea da 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 Kalea Gurea da